Y ahora les contamos que los directivos nacionales de Alianza País desmintieron que cientos de militantes del movimiento se hayan desafiliado de sus filas en la provincia de Cotopaxi. El anuncio de una desafiliación de varios militantes del movimiento Alianza País en Cotopaxi respondería, según los directivos de la organización, a intentos de división de actores externos que no pertenecen a esa agrupación política. Hoy decimos con frontalidad y dignidad no prestarnos más para estas cosas. Ahí hay que mencionar a los máximos dirigentes de democracia, sí, y también a conspicuos representantes de sociedad patriótica quienes han venido intentando penetrar en nuestras filas. Afirmaron que la organización política tiene 6.211 adherentes permanentes en esa provincia y que quienes fueron hasta la delegación electoral de Cotopaxi no pertenecerían a los registros de Alianza País. Ingresaron y presentaron carpetas pidiendo la desafiliación, fueron 46 personas. De esas 46 personas, solamente 23 han sido adherentes del movimiento Alianza País, según los datos oficiales. Quienes encabezaron la desafiliación de Alianza País afirmaron que la decisión respondía a discrepancias con los directivos que administran la agrupación en la provincia de Cotopaxi. Del gobernador, de los asambleistas, ¿dónde están los hijos? Dos parientes, entrenados. La afirmación fue desmentida y aclarada por el director político de Alianza País, Óscar Bonilla. No ocurre con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Durante todo este periodo, el proceso de transformación institucional del Estado ha sido ejemplar, no solamente para los países de la región, sino del mundo entero. El sábado se llevará a cabo en esta misma provincia una nueva jornada de carnetización, en la que se prevé que mil personas se unan a la organización afín al gobierno de Rafael Correa. Y 40 nuevos comités de la Revolución Ciudadana serán los primeros carnetizados. El viernes se reunirá en La Tacunga el Gabinete Provincial de Alianza País para analizar los últimos hechos y designar a los nuevos directores del movimiento en Cotopaxi. Valeria Villarroel, Gama Noticias.